Yo un día acudí al hospital porque me sentí una bolita en el seno y la verdad sí me preocupé mucho. Entonces consulté y la doctora que me atendió me mandó unos estudios, una mastografía y un ultrasonido. Y sí, me los hicieron y por los resultados que acogé me dijeron que me tenía que pasar al centro estatal de oncología y acudí a una consulta y el doctor ahí me valoró y me dijo que pues no tenía características de cáncer pero que era muy importante que estuviera en revisión. Y este pasado pues no sé como unos seis meses pues esa bolita que yo me sentí creció y creció y creció y el doctor pues ya al ver que crecía aunque no tuviera características de cáncer, pues me dijo que era muy importante que pues mejor me la quitaran porque no tenía caso que yo tuviera esas molestias y me hicieron una biopsia de aguja. No salió nada positivo, o sea no salió que fuera cáncer porque no tenía características de cáncer el quiste que yo tenía en el seno. Entonces me programa para una cirugía y pues sí me lo quitaron y él me había dicho que pues no había problema porque como no tenía características de cáncer podía yo estar tranquila. Voy a la revisión a los 10 días, voy a la revisión para que me quiten los puntos, pero ya tiene un resultado de esa, de la patología del quiste. La verdad me dijo habíamos manejado que pues no era cáncer porque no tenía características de cáncer el quiste. Me dijo pero ya no hicieron los resultados y al parecer me dijo si es maligno. Una de mis hermanos me había acompañado y yo veía que ella le hacía preguntas al doctor, pero yo estaba bloqueada de verdad. Entonces le pregunté doctor, ¿maligno es cáncer? Y me dijo sí. Entonces sí, ahí me cayó como una cubeta de agua fría porque no es fácil que te dé un diagnóstico de cáncer, porque tú lo primero que piensas me voy a morir. Entonces me dio todas las órdenes para que me hicieran todos los estudios preoperatorios porque me dijo que necesitaba yo una cirugía. Pues después de la operación, a los 21 días empezó mi tratamiento. Me dijeron que me tenían que dar 25 radioterapias y 6 quimios. Empezamos por la quimio, fueron 6. El tratamiento sí es agresivo, sí es no doloroso porque no es algo que te ponen y duele, sino es algo que te afecta en todo tu organismo. Sí fue un tiempo muy difícil para mí porque aparte de toda la operación y saber que tienes cáncer, se cae el cabello. Y es una parte que también es muy difícil, pero pues yo en lo personal, yo estuve agarrada de la mano de Dios. Yo sin Dios no hubiera podido con esta enfermedad. Y pues, ¿cómo ha cambiado mi vida? Pues sí, se ha cambiado. Para empezar, la alimentación es muy importante. El exceso de azúcar no es bueno. Las harinas hay que bajarle a los alimentos enlatados. Sí pues, mi vida ha cambiado también en el sentido de familiar. En la vida, veo la vida de otra manera. Disfruto mucho a mi familia, a mis nietos. Y pues quiero hacer un llamado a todas las mujeres que no dejen pasar, si sienten alguna bolita en el pecho, que no lo dejen pasar, que no por miedo no se acercan a una unidad médica, a un centro estatal de oncología. Sí es cierto que da miedo porque es algo desconocido. Pero es muy importante que estemos pendientes de nuestra salud, de hacernos una mastografía, un ultrasonido, para que podamos saber cómo estamos de salud. Gracias por ver el video.